Pero que la vela y los jugadores, que van a encontrar, que salen a ganar, que salen campeón, que los llevan adentro, como los llevo yo, se les dejo todo, pero que la vela y los jugadores, que salen campeonesa, que salen campeonesa, los jugadores, que salen campeonesa, que salen campeonesa y que salen campeonesa. El día que me muera me vas a escuchar, porque yo desde el cielo te voy a alentar, soy gemero desde que nací.